En Cenú Radio, la novena de Aguinaldos, un espacio para compartir, cantar, y orar en familia. La novena de Aguinaldos, una tradición de fe y esperanza, por www.cenuradio.com, el encuentro de dos mundos. Encontramos con el Patrullero Angulo, uno de los organizadores de esta gran festividad, este novena, aquí en el departamento de Córdoba, comando de la policía de Córdoba. Patrullero, ¿qué se siente organizar todo esto para estos niños? Bueno, definitivamente el segundo día de novena estuvo a cargo de policía de carreteras, igualmente policía de tránsito, en verdad es una alegría total ver a todos los hijos de nuestros compañeros, aquellos compañeros que hoy están velando por la vida de todos ustedes, los televidentes que nos están viendo en la tarde de hoy, definitivamente es una alegría enorme, ¿no? Cuando uno llegan payasos, llegan regalos, y en verdad que esa es una satisfacción que es sumamente indescriptible. Sin duda alguna los hijos de todos los que se esfuerzan cada día por cuidar de la patria, nuestra seguridad merecen, esto es el reto de esparcimiento, el mensaje para todos aquellos hijos que están a lo largo de toda Colombia. Bueno, el mensaje es el mismo que hacemos todos los años, ¿no? Definitivamente no permitiremos que nuestros hijos jueguen con pólvora, no permitiremos que nuestros hijos manipulen pólvora, por favor, padres de familia. Igualmente recuerda que según el lema que tenemos para este año de la Policía Nacional, un compromiso de todo corazón para todos ustedes, la gente del Departamento de Córdoba y del área metropolitana de Montería. Padrero, y finalmente el mensaje para todos los monterianos, vivir estas fiestas en paz, de cero violencia, que lo vivan felizmente. Bueno, este es el mensaje del señor Coronel Javier José Martín Gámez, en cada una de las apreciaciones que dan los diferentes medios de comunicación, es esa, que compartamos todo en familia, que compartamos todo en hogar, en unión familiar, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, y que pasen una feliz Navidad en nombre de la Policía Metropolitana de Montería. En Cenú Radio, la novena de Aguinaldos, un espacio para compartir, cantar y orar en familia. La novena de Aguinaldos, una tradición de fe y esperanza, por www.cenuradio.com, el encuentro de dos mundos.